Buen día jóvenes, bueno, hemos llegado a la fecha del primer examen del primer examen parcial de macroanatomía, recién pues termino de revisarlo para que esté checado, esté ya listo en las dos plataformas, va a estar disponible hasta el día de, bueno de hoy, ahorita son las, son las 20 a las 2, 20 a las 2 de la mañana, entonces alrededor de las 12 pues ya va a estar disponible en la plataforma, pero se abrirá hasta la 1 de la tarde para un grupo y a la 1 con 5 para el siguiente grupo, el parcial pues va a constar de 60 preguntas, se ha calculado que tienen disponible un minuto por cada pregunta y se han agregado minutos extra en relación a que hay preguntas que tienen un grado de complejidad mayor y se sobreentiende que requieren un poquito más de tiempo, pero esto va en el sentido de que si han estudiado, si no lo han, si no han estudiado a conciencia pues va a estar muy difícil, les incito a que eviten tratar de ir buscando información en sus apuntes o en sus temas o en el libro o donde sea o en wikipedia porque eso les va a restar tiempo, les también les los motivo a que busquen una buena conexión a que no, o sea, yo entiendo, hay situaciones en las que se cierra, hace poco se acaba de ir el internet aquí y me hacían falta revisar unas cuantas preguntas y bueno, tuve que activar el internet de mi compañía y bueno, así terminé y ya vino el internet de nuevo, entonces esas situaciones son fortuitas, yo les aconsejo que se aseguren de no tener una falla, de tener un plan B, de tener una alternativa, pero no vayan a permitir faltar, fallar a la hora de hacerse el examen, un diferido de estos pues no es el mismo para empezar, se cambia, hace poco parece que le comentaba a alguien, yo tengo un banco de preguntas, yo tengo aproximadamente 50 preguntas por cada clase y solo necesito 10, 15 según el examen entonces hay para hacerlo, así que no crean que es el mismo, hay claves diferentes para cada uno de los grupos no es la misma clave, si se repiten algunas preguntas pero otras no entonces traten de hacerlo cabal, no vayan a faltar, pues yo les digo no vayan a faltar situaciones, son alguien que me vea que tengo COVID-19, estoy aislado no sé, son cosas así extremas, pero por lo demás hemos tenido tiempo para saber la fecha, lo hemos repetido muchas veces, hace poco me ponía aquí un mensaje doctor, no sabía que había corto, hijo le digo yo y entonces en que estamos, así es que no veo achaque para para que se sometan al examen, por favor son preguntas a conciencia hay preguntas como yo les digo cáscara, o sea que significa leerla bien, si es posible leerla dos veces lastimosamente en este formato de evaluaciones no podemos como hacemos cuando es con un folleto que uno dice, te la dejo, la reviso después lastimosamente aquí no podemos hacer eso son lineamientos que se nos han dado, al final no van a poder ver su nota como hacemos con los cortos, no se va a poder hasta que se le suba acuérdense que esta nota solo es el 50% de la nota final, porque el otro 50% va a ser microanatomía todavía estoy con pensando, no evaluando estoy evaluando la manera de asignar notas en el buscando no afectar sino más bien favorecer el último corto pues este muy bien el grupo A excelente el grupo B vamos poco a poco y bueno realmente este video solo es para ah, una cosa este a la hora de responder preguntas porque hay varias que son las que les vamos a complementar aquí le llaman de respuesta rápida como dice respuesta rápida yo no pongo respuestas de que me van a poner la vaca de leche o la neuroblia o los nervios o no sé no yo solo el muy nombre la muy palabra nervio ganglio uniaxial multiaxial así no no quiero que lo acompañen de artículo gramatical lo, la, los el no es necesario es más les va a afectar porque se les va a poner mala y como dice un dicho soldado avisado no mueren en batalla entonces si lo hacen pues bajo su responsabilidad les poner palabritas extra y eso pues les va a afectar porque les va a poner mala la nota no tiene nada que ver que le escriban mayúsculo o minúscula yo le he puesto le he quitado eso o sea que la pueden escribir como sea con tal esté bien escrita acentuada y con la ortografía correcta no del problema eh que más eviten copiar eviten hacerlo en sesión así hacían los del grupo anterior lo hacían en sesión lo hacían tipo tipo clase verdad tipo vía zoom no jóvenes no se den paja o sea yo se lo digo así no se den paja porque miren la la credibilidad la personalidad la responsabilidad y el temple y la calidad de profesional desde ahorita se comienza a formar si ustedes comienzan a a buscar porque este este sistema estas plataformas esta forma de evaluar ha dado un montón de ideas para poder copiar y que mal porque realmente servirían para dar más formas de estudiar de aprender de de racionalizar y de interiorizar información para eso deberían servir todos los recursos pero no muchos recursos están usando para copiar y entonces eso es darse paja y darse paja le va a pasar la factura en cualquier momento y el cachimbazo que uno da cuando ha ido así es bien fuerte y el del ciclo pasado yo tengo tres tres alumnos bien identificados y una chica ufa demasiado entonces él pasó por supuesto pasó ¿verdad? porque no por mí no por mí ¿verdad? porque conmigo pues prácticamente reprobó la materia pero como había contraparte del laboratorio y entonces había una parte que evaluaba laboratorios y más específicamente de micro y era regalar la nota notas de 10 y 9 entonces pues ni modo como dicen de panzazo pero pasó pero pues se sabe pues en cualquier momento se va a dar un tropezón y no ¿verdad? entonces desde ahorita acostúmbrense a ser responsables y a ser genuinos y la nota que saquen pues siéntase orgulloso es lo que ustedes se han sacado ¿verdad? y es por lo que han trabajado entonces yo espero realmente pues que que todos ustedes sean estudiantes comprometidos con su enseñanza comprometidos con sus futuros pacientes comprometidos con su familia porque el esfuerzo que están haciendo es muy 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 grande me ha tocado hablar con algunas personas algunos estudiantes exponer temas de si dejo una materia ya no me van a dar el estudio y hasta a ese nivel estamos que es caro jóvenes 200 bolas mensuales no está fácil y si vuelven a clase va a estar peor o ya no solo es comida mascarilla alcohol ¿cómo se llama? otros habitamentos que se usan también para la para los protocolos no 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 es de extrañarse que hasta suban un poco los aranceles de la universidad por la inversión que se tiene que hacer por los protocolos el gasto de transporte alimentación en fin o sea va a ser más gasto todavía y la economía no ha mejorado realmente creo que el rubro que menos hemos sentido sopapo de esta pandemia ha sido salud porque la gente se ha seguido enfermando es más hemos tenido más consultas porque al menor sospecha van a pasar consultas los pacientes y hoy con la con esto que ha habido de las elecciones viene un montón de gente a votar por Nayib y entonces pues estamos ha venido mucha gente a checarse los odontólogos están haciendo dientes de agalán y nosotros pues estamos haciendo exámenes también entonces hemos sentido mucho el pencaso pero otras otra gente sí entonces y posiblemente algunos de esos de esos ejemplos son sus familias y están haciendo un esfuerzo sobrehumano por por mantenerlos a ustedes en una carrera de prestigio en una universidad de prestigio lo menos que pueden hacer ustedes es el esfuerzo de sacar muy buenas notas simple así es que yo les deseo realmente deseo quiero ver buenas notas yo no espero dieces porque no es el objetivo acuérdense que estas notas no miden el intelecto de una persona no mide la capacidad y el compromiso que tuvo para prepararlo eso sí pero no el intelecto yo por alguien que me saque un 3 no voy a decir que es dundo en ningún momento no así es que eh les deseo éxito no les deseo suerte porque la suerte no depende de nosotros el éxito sí entonces yo les deseo éxito espero ver buenas notas y en esta semana pues termino bueno entre lunes y martes hubo las clases que me faltan de micro para que el otro el otro lunes pues nos estamos evaluando micro y ya el veinticinco primero de hoy ya están las notas publicadas y comenzamos el segundo cómputo de un solo pencaso así es que éxito éxito jóvenes y y no es que les vaya bien buen día